La localidad de Puerto Iguazú continúa conmocionada por el femicidio de Vilma Mercado de 19 años, quien era intensamente buscada desde la noche del miércoles pasado y hallada sin vida el viernes a las 18.30 a unos 5 kilómetros del casco urbano en una zona de malezas. Por el hecho está detenido un soldado voluntario de 20 años del ejército argentino, quien ha sido imputado por abuso sexual y femicidio por el juez instructor de la causa Martín Brites. La acusación que prevé para todo aquel que es hallado culpable es de la pena de prisión perpetua. Además, el soldado está siendo investigado a partir de una reciente denuncia por intento de abuso a una joven y cuyas características y modus operandi coinciden con el ataque mortal a Vilma. Se le otorgó a la policía la orden de allanamiento para la vivienda del acusado, oportunidad en la cual se procedió al secuestro del teléfono móvil celular de la joven Vilma y otros elementos que son de interés para la causa. Se estableció como causa del deceso de la joven un paro cardiorrespiratorio provocado por una asfixia mecánica que entendemos nosotros que está vinculado con el hecho de que tanto nariz como boca fueron obstruidas con cintas de adhesivas, cintas estas que también fueron utilizadas para maniatar a la víctima a la altura de los pies. Y bueno, todo eso está conformando parte hoy de la causa y los elementos de prueba que fuimos reuniendo hasta el día de hoy. Se ha calificado provisoriamente el hecho como femicidio y abuso sexual en concurso. Esta es una calificación jurídica o un encuadre jurídico dado en forma provisoria que puede variar en el curso del proceso acorde o en atención a las pruebas que se vayan reuniendo en el mismo.